Y ahora, otro éxito ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que te quieras? Con el cariño de siempre ¡Vuelve! 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 ¡Solo para Tera Vito, Dani, Tampai! ¡Lupo por el pechito, vino Pacai! ¡Lupo para mi compadre! ¡El chorro! ¡Va de cachorro! ¡Lupo por el pechito, vino Pacai! 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 Si te venía el amor de mi mujer Siéntate de ti y te doy la noche de mi amor Siéntate de ti y te doy la noche de mi amor Si te vas por mí Si te vas por mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca te has querido y de dulzura ¿Cómo quieres que te quiera? Nunca te has querido Ni cuando me fui a Paula No me has repetado más fuera ¡Margui! 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 Oye, oye chamo, la gente de la vida, carajo, se congante, gatilleos, gente de mi barrio, hola, Diosito, bienvenido a Huachipa, la gente de Capoy City, la gente de Minería, la gente de Rico Moras, la gente de Santisabelo y de Guari, bienvenido a Huachipa, ay! ¡Vai! Tiene que ser una buena, en el cielo del mundo Para más que dices esto, en la cuerpo del mundo Hoy tu mi cartera, el trigo de mi sufrimiento Tiene a mi compañera, que vuelva en cualquier momento De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti De ti, de ti Tiene que ser mi reina, no puedo vivir sin un mundo Por la parte de mi canto de haces, en el centro de haces de ti Porque no pienso enamorarme, en el cielo del dolor Para más seguir pensando, en la cuerpo del miedo Hoy tu mi cartera, el trigo de mi sufrimiento Tiene a mi compañera, que vuelva en cualquier momento De ti, de ti, de ti, de ti, de ti 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 De ti, 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 de ti, de ti, de ti Ay, el final de usted, un poco de vida en el tiempo Déjate mi cariño, se va a llegar cuando tu tiempo Y aquí hay repetido suerte, de pereza Y aquí hay repetido suerte, de pereza Y aquí hay repetido suerte Y aquí hay repetido suerte Y aquí hay repetido suerte